Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios Internacional. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Con esta consigna damos inicio a nuestras informaciones este 7 de diciembre, como saludo a nuestra patrona nicaragüense, la Inmaculada Concepción de María. Darío Medios se sumó desde el exilio a la Purísima, junto a la Parroquia San Isidro Labrador en Vázquez de Coronado en San José de Costa Rica, que contó con una superproducción del medio, además con la Santa Misa, Serenatas a la Virgen y, por supuesto, la denominada Gritería. Los detalles a continuación. Darío Medios Internacional y la Parroquia San Isidro Labrador de Vázquez de Coronado en San José de Costa Rica hizo posible que cientos de migrantes nicaragüenses y devotos costarricenses vivieran este fervor mariano unidos como las dos hermanas repúblicas que son. El evento dio inicio con la Santa Misa, seguido de Serenatas y la celebración de la Gritería, en la que los asistentes pudieron degustar de los dulces tradicionales y bebidas que se comparten en la tradicional purísima. En Nicaragua, la Gritería se celebra en honor a la Virgen María el 7 de diciembre, pero hace semanas el régimen prohibió a las parroquias realizar esta festividad afuera de las iglesias, lo que se traduce en un nuevo acto represivo contra la Iglesia Católica. Los feligreses están en desacuerdo, pero reconocen que no pueden hacer más nada que orar. Aunque el régimen sandinista pregone, un farisaico fervor a María con sus altares en la Avenida Bolívar reflejan la hipocresía del cinismo, ya que aún mantienen encarcelado al obispo Rolando Álvarez y a otros 52 sacerdotes que han sido desterrados por alzar la voz en contra del gobierno de Ortega. Y cambiamos totalmente de temas porque líderes comunitarios y defensores de derechos humanos realizaron plantón en San José de Costa Rica para exigir justicia por mujer misquita que murió por aparente negligencia médica. La migrante misquita de 61 años, Carmelita Peachi, intentó obtener refugio en Costa Rica tras subir de la violencia contra su comunidad en Nicaragua. Sin embargo, murió el 30 de noviembre en ese país luego de que presuntamente se le negara atención médica por no tener documentos migratorios. Ante ello, Josuel Martínez, presidente de ACIDU, dijo que también se reunirán con autoridades del gobierno y solicitaron de urgencia una reunión con diputados de la Asamblea para tratar el caso y las denuncias recibidas por migrantes. Al no tener un documento de identidad migratorio, ella no podía trabajar pasando hambre y penuria, denuncia ACIDU y al menos 15 organizaciones defensoras de derechos humanos que se dieron cita ayer frente a la Asamblea Legislativa en San José para exigir justicia por la muerte de Carmelita. Grupo Mercom, dueño de la exportadora CISA, admite estar en quiebra y se declara en bancarrota. Mercom Coffee Group, propietaria de la empresa CISA exportadora, se declaró en bancarrota en Estados Unidos. Según una carta de la multinacional cafetera a sus clientes, el cierre de operaciones en varios países, incluido Nicaragua, mantiene en su sobra al gremio cafetalero. En la misiva, el director general Mercom Coffee Group agradeció el apoyo y colaboración de sus socios durante todos los años que operó en distintos países de América y Europa y se comprometió a trabajar estrechamente con ellos para garantizar un proceso fluido en relación con los contratos abiertos. Probo de autos azota a Costa Rica en medio de una alta tasa de criminalidad que parece no tener fin. Entre el 2021 y lo que va del 2023, más de 10.000 vehículos fueron reportados como robados en Costa Rica, según los datos del Organismo de Investigación Judicial. Eso significa al menos una denuncia cada dos horas. La policía TICA ejecutó 37 allanamientos este lunes en Alajuela y Heredia y detuvieron a 40 personas sospechosas de conformar una banda aparentemente organizada que estaría relacionada con el delito de robo, receptación y alteración de señas y marcas de vehículos. Esta situación evidencia la orágine de criminalidad que mantiene de rodillas a la nación centroamericana que un tiempo fue un remanso de paz. Chase Miss Palacio, Miss Universo, la veldad nicaragüense que defiende y adopta a mascotas de la calle. No ha pasado ni un mes desde que Chase Miss Palacio se coronó como Miss Universo. Sin embargo, ella no ha dejado de sorprender al mundo con su humanismo y compromiso con las causas sociales, entre ellas la de defender y adoptar a los animales de la calle. La nicaragüense compartió en el 2020 a través de su Instagram que su perrita Nala murió en un accidente de tránsito y después de expresar un sentido mensaje de despedida a su mascota, pidió a los conductores que manejen con cuidado porque los animales que están en las calles también son importantes y no merecen morir por imprudencia. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerda que para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo, ni. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Suscríbete a nuestro canal!